¡Suscríbete al canal! Buenos días, soy el pastor Obed Matus. Bienvenidos a nuestro programa Amanece con Jesús. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Esta mañana quiero hablar de que hay que ser honesto con los demás y con Dios. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Deuteronomio, el capítulo 25 y el versículo 15. Deuteronomio 25, 15 Dice así Es mejor tratar honestamente con sus semejantes y con Dios. Usted depende de Cristo para cada favor del que goza. Depende de Él para la vida futura inmortal. Y no puede darse el lujo de no tener puesta su mirada en el galardón. Los que comprenden su dependencia de Dios sentirán que deben ser honrados con sus semejantes y por sobre todo deben ser honrados con Dios, de quien proceden todas las bendiciones de la vida. La desobediencia a los mandamientos positivos dados por Dios concernientes a los diezmos y las ofrendas queda registrada en los libros del cielo como un robo perpetrado contra Él. Nadie que es deshonesto con Dios y o con sus semejantes puede prosperar. El Señor nos ha comprado por su preciosa sangre y es por su misericordia y gracia por lo que podemos esperar el gran don de la salvación. Y se nos manda que hagamos justicia, amemos misericordia y nos humillemos para andar con nuestro Dios. Y sin embargo, el Señor declara, me habéis robado. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando tratamos injustamente a nuestros semejantes o a Dios, despreciamos la autoridad divina e ignoramos el hecho de que Cristo nos ha comprado con su propia vida. El mundo está robando a Dios en gran medida. Cuanto más riquezas Él les imparte, tanto más la gente le reclama como suyas para ser empleadas como a ellos les agrada. Pero, ¿irán en pos de las costumbres del mundo los profesos seguidores de Cristo? ¿Perderemos la paz de la conciencia, la comunión con Dios y la comunidad con nuestros hermanos y nuestras hermanas debido a que hemos fallado en dedicar a su causa la porción que Él reclama como suya? Los que pretenden ser cristianos, recuerden, están trabajando con el capital que Dios les ha confiado y se requiere de ellos que sigan fielmente las instrucciones de las Escrituras concernientes a su uso. Si viven en armonía con Dios, no cometerán ningún desfalco con los bienes de su Señor. Ni los invertirán en sus propias empresas egoístas. Amigo, te animo que seas honesto con Dios. Gracias por acompañarnos esta mañana. Conéctese con Jesús hoy. Haga de eso una prioridad. Que Dios le bendiga. Música 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 Amigo